Soy Marina Lavati, tengo 48 años. En abril va a ser 14 años que vivo en Navarro, el pueblo de mis abuelos paternos Lavati, Borbolla. Resido en la quinta de mis bisabuelos, estoy soltera, sin hijos, fui inspectora de tránsito y actualmente soy instructora de manejo y sigo buscando posibilidad de trabajo que se complemente con lo que amo hacer que es enseñar a manejar. Amo la radio, Alfredo lo sabe. Estos años Navarro me han dado personas variosísimas y me encanta vivir acá. ¿Cómo estás Marina? Otra vez. Otra vez sopa, buen día. ¿Cómo estás? No, otra vez sopa no. Chistecito, chacarrillo. Permitirme empezar por acá. Ayer me gustaría hacer una reunión importante después del comentario que hiciste, de lo que ocurrió en el cementerio y me gustaría saber si tenés algún resultado. Tuve la reunión con Laura Dos Santos, me encontré con una persona muy humana, que totalmente genuina, que escucha, que ante la problemática yo recibí contención y bueno, le expresé lo mismo que mi deseo es sumar, no restar, no quiero complicar a nadie ni en sus trabajos, en nada, y se ofreció el municipio a ayudarme y a pedir los presupuestos de cada cosa que está rota. Así que yo estoy sumamente agradecida porque me sentí muy contenida y porque fue muy agradable la charla. Bien, bien, ahí me alegra mucho. A mí también. Dentro de lo que es la sensación fea te da mucha paz el sentir que te ayudan. Y en lo general que hablamos ayer, ¿hay conciencia en el municipio de que esto hay que encararlo de algún lado? Él ya está trabajando un montón, me han contado un montón de cosas. Una de las cosas que está supuestamente en estos días, van a ir, es el tema de la luz, porque el tendido de luz es muy precario, no sé si precario, porque no está en peligro la luz y electricidad de nada, pero estaría bueno por ahí iluminar más a la noche y yo sigo peleando por el sereno, que estaría bueno que alguien nos pueda cuidar. Bueno, una movidita ahí, digamos. Sí, gracias a Dios, sí. Muy bien. Cuéntame cómo llegaste a Navarro, cómo fue aquella llegada hace 14 años. Yo la recuerdo muy bien, porque nosotros estábamos con la radio en la esquina. Te tenía de vecino, me acuerda. Sí, exactamente, sí, sí. En realidad, yo vine a ayudar a papá, ¿te acordás que en aquel momento, abril del 2009? Yo venía a ayudar a papá, en aquel momento, la quinta, la turística, ¿te acordás que era hospedaje? Y el quinto era casa de campo. Te voy a confesar que yo por ahí no venía con la idea de vivir. ¿De dónde venían ustedes? De Capital. ¿Fuerro? Yo estaba, es Almagro, pero estaba bien en la división de Almagro, Villa Crespo y Palermo, justo en la división. ¿Córdoba? Estado de Israel. Estado de Israel. Estado de Israel y Jufre. Bueno, obviamente, vinimos con todas las ganas. Mi prima también, que es la otra parte, que es dueña, trabajando con el tema de hospedaje. Y se nos vino el baldazo de agua fría cuando falleció papá. ¿Qué fue? En mayo del 2010. O sea, un año después. Sí, un año después que yo vine acá. Lo cual agradezco a la vida porque, por trabajo antes, por estudio, no he tenido la oportunidad de compartir al viejo todos los días. Y el último año nos fuimos, nos íbamos, viste que vivíamos ahí, de las primas de mi papá, de Mima y Nani Borbolla. Y nos íbamos a pintar la quinta juntos. Así que el último año, también, gracias a la vida, he tenido la oportunidad de compartir esas cosas con papá que no se van a olvidar jamás. Y bueno, ¿cómo te fuiste integrando? ¿Llegaste con tu padre? ¿Cuál era la actividad de tu papá? La actividad de mi papá en Capital era vendedor de muebles. Ah, y puedo decir los nombres de mis padres por las dudas. Ayer me olvidé de ponerlo en la presentación, Osvaldo Labati y mi mamá, Norma Gladys Montes, que no tiene nada que ver ni con Atilio, el apellido viene de Córdoba. Ah, esa es Córdoba, digamos, sus familias de origen cordobés. Exactamente. Bueno, mi papá era vendedor, en realidad mi prima y mi papá reciben la herencia, que es la quinta de mi bisabuelo, Pablo Labati, y se vienen para acá. Yo creo que fue el momento justo también para mi papá, que su última parte de la vida la hizo tranquilo, volvió al pueblo que era de él, que él nació acá. Él había nacido acá. Él nació acá en el hospital de San Antonio de Padova. Y fue como que, no sé, como que cerró todo, todo fue redondo porque volvió a su lugar, porque disfrutó la quinta de su papá también, esto de la familia. Y, bueno, cuando pasó esto, pasó en mayo, y no sé si fue por bendición de él, en septiembre empiezo en la municipalidad como inspectora de tránsito. ¿Cómo llegaste a ese lugar? Y Alicia López me ayudó un montón, me decía anda a hablar, anda a hablar. Estaba, ay, Juan Carlos... Botana. Botana. Qué tipazo. Qué bravo. Tenía una manera, yo me la pasaba riendo porque... Venía de la red y decía, ¡Eh, cabrón, fina, pata, cura que estaciones, la puerta de la municipalidad! Bueno, él decía totalmente que decía la palabra culo, la entiende un ignorante y la entiende un erudito. Dice, yo voy a hablar para que me entienda todo el mundo. La entrevista con Botana fue muy clara o muy breve. Me dijo, ¿vos sabés que el único trabajo que tengo para ofrecerte es de inspectora de tránsito? Sí. ¿Sabés manejar? Sí. ¿Vos sabés que te van a rajar a puteadas? Sí. Bueno, eso fue la entrevista con el señor Juan Carlos. Así de simple. Así de simple. Que habré estado con Botana un año y bueno, después en el 2011 yo entré. Primero de septiembre del 2010 y bueno, después obviamente con cambio de gobierno en el 2011, bueno, se renovó todo el staff del directivo, ¿no? ¿Dejaste de trabajar ahí? No, no, no. Bueno, yo trabajé desde el 2010 hasta noviembre del 2017. ¿Y cuál fue la razón por la cual decidiste irte o cómo fue eso? Tuve un accidente en la moto, me rompí la rodilla izquierda, estuve seis meses de licencia, yo estaba contratada, no estaba en planta permanente a pesar de los años y bueno, rescindieron el contrato. No, 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 no me fui yo sola. Tuvo que ver con una decisión del municipio. Bien. ¿Y cómo es esto de tu escuela de manejo? Y eso fue la creatividad para sobrevivir también porque yo daba clases mientras era inspectora, pero bueno, no me daban los horarios como para dedicarme a las dos cosas. Y bueno, cuando pasó esto en el 2017 me obligaron a reinventarme y forzando la pierna porque todavía no estaba en condiciones de... estaba en plena rehabilitación. Sabía que no iba a forzarla mucho estando sentada arriba de un auto. ¿Cómo se enseña a manejar? Digo, ¿hay que hacer, hay que tener qué tipo de conocimiento, de capacitación? A mí me dicen las chicas y he tenido también alumnos que soy más motivadora que otra cosa porque la mayoría de las personas, de los alumnos, es un tema de confianza que les falta. A ver, imagínense, digo, Marina, ¿me enseñaste manejar? Sí, ¿cómo que no? Te doy la información del curso, que son 10 clases prácticas de una hora cada una. Y yo tengo el librito que es el que te pide que te descargues en la página del municipio para que lo leas porque eso va a ser la parte teórica. Entonces, bueno, lo vemos al final si tenés alguna duda o algún, nada, algo que pueda surgir y que no te quede algo en claro. Me tomo de tus palabras, ¿es más motivación que aprendizaje? No, es las dos cosas. Yo cuando siempre aviso o siempre aclaro que la mejor manera de un principiante de aprender a manejar es con el vehículo que se va a adecuar en el futuro inmediato. Exacto, se entiende. Entonces, lo que hacemos es, yo empiezo desde las afueras, ahora la parte que está afaltada, la nueva parte afaltada que pasa por mi casa, la cual agradezco un montón porque quedó espectacular. Está terminado por ahí todo, yo sé. Todavía, no sé si falta el tema de la luz. Está habilitada o no? Sí, sí. Llegó hasta la 119. Sí, bueno, ese era el plan. Yo sé que falta más. Ese era el plan. Hasta la cancha paleta. No, pero la primera etapa es hasta la 119. Hasta la 119. Y bueno, ya empezamos. La primer clase, yo la tomo como una prueba, no para mí, sino para el alumno, porque es como una psicóloga o un psicólogo, digo yo, porque si la persona no se siente cómoda, no sirve de nada. Entonces, la prueba es esa, a ver si está cómoda o está cómoda y ver en qué condiciones está, si algo sabe, si no sabe nada. Si no sabe nada, es arrancar de cero. Enseñarle a sacar el auto en primera. Por eso nos vamos a las afueras. No, o sea, es que la mayoría arranca bien. Es como, bueno, a mí me han enseñado de una manera que me han hecho hasta soñar. Cuando vas sacando el pie del embrague y vos sentís que el auto se mueve, tenelo, tenelo. Ah, pero eso parece fácil, pero no lo es. No, no, la práctica, hay que practicar, o sea, hay que. Hay muchísimas cosas en la cabeza dando vueltas. Entonces, lo que hacés generalmente es lo contrario, soltá o... Soltá el golpe, exacto. Por eso yo cuando tengo la primera clase... Yo no termino de aprender. Es mucha información, porque si le decís del giro, le decís de la baliza, de primera, que, no sé, que mire los espejos retrovisores, que es mucha información para algo desconocido que la cabeza va asimilando de a poco, la mente va asimilando de a poco. Pero en realidad, en estos ocho años, han aprendido muy bien, diez clases son suficientes. Así que, y me gusta. ¿Y ahora estás trabajando? Y estamos medio tranquilos en enero, porque vacaciones... Pero estás con la escuela vigente. Sí, claro que sí. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, sí. Es que promocionan el arco, entonces... Pero ya, ya, pero ya, claro que sí también. ¿En serio? Ya estamos. Yo ves que estoy mirando atrás de las cosas. Ya estamos. Muy bien. Y encontré el punto de que me gusta, me gusta, me gusta lo que hago, nada. Y te encontrás con, con... Viste que dicen que nada, es casualidad. Y las personas que aparecen en tu vida tampoco son casuales. Y tanto alumnas como alumnos son personas maravillosas. Tengo contactos con todos. De vez en cuando, hola, bueno, saludo, saludo de fin de año, saludo de las fiestas. Estamos en contacto. Gracias. Quítame de la casa donde vivís, de los emprendimientos que ha habido ahí. Y la casa, la casa, la Quinta, la Bati, Santa Rosa, perdón. Que, bueno, ahora... Histórico lugar. Sí. La gente de mi edad, para arriba, digamos, tiene por cercadas esas familias y recuerdos maravillosos. Había parte de la, de la, de la fábrica, que la fábrica fue inaugurada por, en realidad esto empieza así. Había tres hermanos, mi bisabuelo Pablo, Sebastián y Juan Carlos. No se sabe mucho de Juan Carlos, está en el libro que hizo Raúl Lambert por los almacenes. Sebastián y Pablo tuvieron ahí el, el tipo, Ramos Generales, que se usaba antes. ¿Dónde es la Habana ahora? Esa, esa esquina era, esa, esa esquina era Borbolla. Eh, cuando muere Sebastián en el año 29, muere el hermano. Mi bisabuelo pone la fábrica acá, en Navarro y en Mall. Eh, la fábrica era de quesos, barra de hielo y manteca. Eh, hasta mediados de los 60, más o menos. Yo, ahora, a menos de un año, no está más la fábrica porque estaba peligrosa, porque, eh, no puedo... Pero acá era, acá se decía todo, porque yo tengo como una imagen de que era la fábrica de hielo. Eh, yo, bueno, lo que más retengo en la, me acuerdo de toda la fábrica, obviamente, estaba la, eh, la cámara frigorífica antigua, eh, que la cámara frigorífica da... Abiera tener una cámara frigorífica. Una cámara frigorífica y, 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 bueno, yo hago el gesto, no nos van a ver. Sí. Tremenda, ah, sí, qué bueno. Eh, tremenda... ¡Ah! No dije nada, no dije nada. No, 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 qué boludo. Era una puerta de madera enorme, muy ancha, era doble cámara frigorífica porque vos abrías la puerta principal y después te metías, tenías que agachar y había otra puerta adentro. Y bueno, la idea de bajar la fábrica fue que haya espacio, ya no se podía hacer nada con la fábrica porque ya estaba organizado y además quedaba feo la vista. La idea mía ahora es que el día que se pueda, obviamente, yo quiero hacer atrás de la casa un mural con la fábrica, con una foto de la fábrica y obviamente queda en pie la única chimenea que está en Navarro, que nunca la vamos a tirar y le queremos dar nosotras... ¿Tiene que protegerla de alguna manera o está bien plantada? Está muy bien plantada desde el año 42, nosotros las queremos, con mi prima, puesta en valor en el sentido de darle que los ladrillos estén más a la vista, barnizarlos, arreglarla, iluminarla, que todo el mundo me dice no la tires, no la tires, no, no, eso es histórico y ahí, y así va a quedar. ¿Y hoy qué hay en ese lugar? Mi casa, no, no quiero decir mi casa porque es nuestra casa, porque también es tanto mía como de mamá, que mi mamá está en un geriátrico como de mi prima, y al lado está el quincho que ahora están los chicos de Gabbana, que se llama Brava. ¿Y es por vos eso o no? Está, sí. Ah, porque soy Brava, olvidate, olvidate, olvidate. Bueno, yo lo dije, ¿sabes qué? Le hice el chiste, pero en otro sentido. Por algo se deben haber inspirado, ¿no? Y bueno, son excelentes inquilinos y los chicos trabajan muy bien. Ahora sí, lo lugar de mucha discusión. ¡Ay, fue tremendo! ¿Los antiguos...? ¿Los antiguos...? ¿Los antiguos años duros, no? La he pasado, los últimos tres años con los inquilinos anteriores, la he pasado muy mal. Entre que estaba el problema con mamá, los inquilinos conflictivos, fue terrible. Ahora vos fíjate lo que es la energía, que estos chicos ya metieron seis fines de semana. Si no me equivoco, seis, siete fines de semana. Yo tengo un tema con el tema de que me vibran las puertas, pero es un tema de que las puertas son enormes. Y viejas. Y viejas. Antiguos. Al toque vinieron, me pusieron silicona en los vidrios. Estamos viendo de ponerle burletes para que no vibre tanto. O sea, es otra energía, es otra clase de personas. Así que yo le digo a Peseto, a Olga, a la Olga y a Juan Lavado, eternamente gracias porque le han dado una puesta a valor después del desastre que dejaron al lugar. Lo han dejado hermoso y le dan mucho, mucho cariño. ¿A quién es tu mamá? Ay, mami, una luchadora, enorme luchadora, que cuando perdió a su compañero se vino muy abajo. Obviamente que siguió, esto pasó hace, este año van a ser 13 años de papá. Y el año, parate, en el año... Este mayo de 2010. 22, 22, en el 22, en el 2021 mamá pierde la mitad del pie porque se le tapó una arteria. Y el año pasado, en el 22 de enero, tuvo un ACV, tremendo ACV, que le hizo perder el habla y el entendimiento. Acá estuvo dos meses, estuvo ocho en Lobos, en una clínica de rehabilitación extra Marcos Paz. Yo pensé que, no es que lo deseaba, ¿no? Pero yo pensé que no salía cuando la vi acá. Mejoró notablemente en Lobos. Porque, hijo, estoy todo el tiempo cuando la voy a ver cómo te llamás, cuántos años tenés, y está hablando. Y es más, a veces le salen palabras que me hacen reír mucho porque... Y además se ofusca cuando quiere decir algo y, no sé, quiere decir domingo y le sale lunes. Está muy consciente, o sea, se está recuperando, gracias a Dios. ¿Cómo ves a Navarro? Y a Navarro lo veo bien, lindo. Lástima este tema de la seca, que complicó mucho lo que es tema laguna y quiero crear tema turismo. Perdón, ¿eh? Bueno, por fin, alguien que se anima a tomar el café, porque después no toman frío. Y está el tema de que no podemos ser exentos, lo que es el tema de inseguridad. No sé, me tocó hablar del tema del cementerio, pero sí, hay temas de que están entrando en casa, de, bueno, las bicicletas y las motos, que yo creo que es un tema eterno. Me gustaría verlo progresar un poco más a Navarro. ¿En qué sentido? Porque obras han llegado en los últimos años. Sí, no, no, lo que es obras, viste que te dije hace un rato, el asfalto, la circunvalación, yo no rompo más autos, porque cuando llovía, lo que era el tren delantero... ¿Y entonces qué te parece que tendría que haber, que no hay? Creo que, a ver, hay un montón de cosas, porque lo que es teatro, lo que es, han hecho una inversión en lo que es tema turismo y cultura, ¿no? Que a mí me encanta, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una laguna seca y se nos delita el turismo? Que también eso ayuda a un montón de gente. Ah, es una buena, es una muy buena pregunta. No sé, pregunto porque... No, no, pero es una, es una muy buena pregunta, pero eventos, eventos que traigan al turismo y atraigan al turismo o a volver a Navarro o a conocer Navarro. A pesar de la seca, decís. Exacto. Bueno, en este momento... Que no solamente sea la laguna, una atracción para el turismo. En este momento hay, hoy hay una, este, mira telescopio, ¿cómo se llama esa actividad de hoy? Están buscando actividades como... Hay caminatas previstas por distintos lugares, hay recorridos nocturnos por las esculturas, por el centro de excombatientes. Me parece que lo del cementerio no se hizo, o no se va a hacer. No, 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 está previsto para, no sé, estaba previsto para más adelante. Pero quiero decir, hoy es astroturismo, ¿no es? Sí, astroturismo. Sí, astroturismo. Pero bueno, digo, me parece también que se hace esto, algo se hace. Y lo que me parece también, también no a veces obliga, que cuando hay eventos de carreras, cuando viene el turismo masivo... No, no, a mí me encanta, mientras la gente, bueno, yo he trabajado el día que vino La Renga, he estado uniformada y no sobrepasó la gente que vino y no hicieron daño. Quiero decir, que las personas que vengan a disfrutar a Navarro, que es más lindo que darle la posibilidad de conocer. De hecho, por mi quinta pasaron un montón de autos despacitos los fines de semana porque vienen a conocer. Y está bueno eso. A mí me... Es la tierra donde caminaron mi abuela, mi abuelo. Al principio que yo vine a vivir acá, me decían, ¿qué sos de Luis y Hortensia? Y por eso que la gente grande la tuve comprada. De tu lado. Y la otra parte, bueno, mi trabajo, me fueron conociendo. Hoy por hoy no cambio en Navarro. O sea, yo sé que voy a Capital, a ver, tengo amigas de toda la vida, amigos de toda la vida. Yo sé que voy y estoy como peces en el agua. Me ha cambiado mucho y hay avenidas de doble mano. Yo estoy como peces en el agua un día. Y me quiero ir. Acá hay paz. ¿Este es tu lugar en el mundo? Sin dudas. Sin dudas. Si bien me trajo como se fue dando la vida, de que si bien yo no venía, vine a ayudar y a papá le pasó lo que le pasó y yo le quedé con mamá, quizás fueron empujoncitos que me fueron dando para llegar a lo que, sí, es mi lugar en el mundo y estoy feliz de estar donde estuvieron mis ancestros. ¿Sos amiguera? Muy. ¿Tenés tu grupo de amigos? Sí, muy, muy. A veces es como que tengo 48 años, hice una depuración, viste que las personas tienen que sumar si no, si te hacen daño o no sirven, me quedé con los necesarios. Social, soy muy social y me llevo bien con todo el mundo. Me ha quedado el afecto de la gente cuando era inspectora de tránsito, que mirá que pasaron, van a ser 6 años del accidente y la gente me lo sigue haciendo notar. Marina, ¿qué te hubiera gustado decir que de pronto yo no te pregunté? No, primero es que me siento muy cómoda. ¿Tenés mensajitas? Me siento muy cómoda, gracias por esta segunda oportunidad que yo me siento como pez en el agua, la radio, no me siento muy cómoda. ¿Has hecho radio? Sí, he hecho radio, en la facultad teníamos que hacer, además teníamos que hacer radios con el tránsito, teníamos que hacer programas de radio cumpliendo un programa de radio de dos minutos, un programa de radio de tres minutos, nos daban tiempos puntuales porque si no no lo aprobabas. Y bueno, esto está bueno. Siempre digo, ahora una parte, yo me tocó vivir el año pasado una parte muy dura que por ahí estuve mucho, no veo la soledad como algo malo, pero yo supe ver bien que a mí la soledad me hizo crecer un montón, pero sí, si me permitís decir una cosa y a los oyentes, que el que está solo, que no se deprima, que busque ayuda, si necesita hablar con alguien y se encuentra solo o sola, bueno, mi face es Marina Lavati y les sobre dar mi número, porque hay veces que las personas se encuentran solas y solamente con una palabra de apoyo se sienten un poquito mejor. Hay una linda actitud, lindo gesto de empatía. Empatía. Siempre, bueno, para mí la palabra empatía, yo creo que me llamo, la empatía está muy, no es tal, hay mucho desamor, estamos en algo, en una modernidad donde el desamor y la empatía no las encontrás seguido. Entonces, bueno, está bueno poderla ofrecer para quien la necesite. Mirá, me cuentan que Damián Ernesto estará hablando de Brava hoy, así que vamos a volverse. Ah, pero muy bien. Me dijeron una cosa, que yo tenía que hacerte una pregunta. Sí, eso iba ahora. Ajá, la estoy pensando desde ayer. Uh, qué dura va a ser. No, pero en realidad es lo que, yo como que me dejo llevar y lo que primero se me puso en la cabeza, ahí quedé. Dije, vos me preguntaste, para mí es como, la vida es un tema de evolución, de buscar la mejor versión, ¿no? De nosotros, después lo he aprendido y lo he vivido a través de tantos años. ¿Cómo te ves vos hoy? Si sentís que lograste todo lo que te has propuesto y cómo te ves de cara al futuro. ¿A carnavarro o no? Nunca nadie va a lograr todo lo que se propone. Totalmente. Pero estoy muy feliz. Yo suelo usar la palabra plenitud en lugar de felicidad. Me siento muy pleno por el recorrido que he hecho. He hecho cosas bien, he hecho cosas mal. Me arrepiento de algunas. Me felicito por otras. Y vivo hoy con mucha intensidad. Con respecto al futuro no tengo ninguna expectativa. Siempre tengo un plan, claro, pero no tengo una expectativa de decir, uy, que dejo que fluya y que pase lo que tenga que pasar. Totalmente. Yo estoy preparado para la muerte. No le tengo miedo. Y me dice, ay, ¿cómo así? Y bueno, tengo una edad en la que también tengo que pensar que podría ocurrir. Estoy preparado para la muerte y no le tengo miedo. Y bueno, en manos de Dios está lo que pueda ocurrir. Más allá de las cosas buenas o los errores que pueda cometer yo. Y sos un tipazo. Ah, bueno. Que de la que tuve la... Si no, no te ibas de acá. No, pero sos un tipazo, sos muy humano. He tenido la oportunidad de conocerte casi llegada a Navarro. Me has hecho notas, porque allá en la 115 y 22, y siempre tenés esa parte humana que no se debe perder nunca. Y yo te deseo lo mejor. Y mis mejores deseos y todo mi afecto para vos. Bueno, igualmente. Muchas gracias. ¿A quién vas a proponer para este lugar? Ah, es que es una parte difícil esa, porque... Bueno, pero eso es todo difícil. Pero no se animan. Se ponen, dicen... No le pregunte. Vos tirás el nombre y nosotros lo... Bueno, yo había pensado en uno de los chicos de Brava. ¿Vos decís que viene? Sí, pero viene Damián, pero viene a hablar de Brava, no de... ¿Podemos llamarlo a alguno? A Juan Lavado. Juan Lavado. Juan Lavado va a ser el invitado referido de... Que aprovecho y lo hago público. No me... Cuando soy agradecida, me gusta que la gente sepa. Igual a Juan Lavado lo conocen todos, ¿no? Creo que no hace falta que diga. Pero casi sin conocernos, también lo digo por Damián, por los tres, ¿no? Pero casi sin conocernos, y ahí me empezó todo el problema con mamá, me ha dicho, Maru, ¿no necesitas algo? Plata, lo que sea, me pedís. ¿A que venga para acá? Esa clase de personas... Bueno, es que... Vos fijate que... Estás plata. Pero siempre viene por ahí a mí, siempre me... Para mí la ecuación es X, es igual a X. Capaz que no te viene de un conocido, y sí te viene de una persona que la conoces, apenas la conoces. Es la vida. Es la vida. El aprendizaje y la vida. Muchas gracias. Gracias por todo. Marina Labatil, la protagonista de la mañana. En plena pandemia, la regla era no abrazarnos, no besarnos, no festejar, no ver a nuestros padres o abuelos. Increíble, ¿no? Con mucho esfuerzo lo pasamos. Felices fiestas para todos. NBR, la radio, 90.5. Ahora sí, ahora sí, más juntos. ¿Pensaste en pintar? Te presentamos a Carlos Carrizo. Carlos Carrizo, impecable, rápido y económico. Más no se puede. Carlos Carrizo, pintura exterior e interior. Cielo rasos, rejas, aberturas, revestimientos, superficies texturadas y lo que quieras pintar. Carlos Carrizo, presupuestos de Honda, 2227-4887-92. Pintame, Carrizo. Todo lo que quieras con ESCO. Con ESCO, podés cumplir tu sueño del auto cero kilómetro, moto o el capital en efectivo para tu proyecto. Suscribite hoy. Con ESCO, tenés las cuotas más bajas garantizadas. Solo con tu DNI. Con ESCO, ahorrás, adjudicas y no pagas más. ESCO, es querer tener. Solicita asesoramiento al 11-55-0403-08. Papel picado, cotillón, manualidades, materia prima y utensilios de repostería. Papelera de embalaje y descartables. Golosinas, todo para tu cumple y siempre más y más y más. Todo en un solo lugar. Papel picado. Estamos de lunes a sábados de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30. Encontraros en calle 24, número 527. Entre 11 y 13, local 2. Es fácil encontrarnos. Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba Papel Picado Navarro. Contactos por WhatsApp. 2227-5351-68. Papel picado. Todo en un solo lugar. Creamos productos congelados para todos aquellos que disfrutamos los lindos momentos. Optimizamos tu tiempo a la hora de cocinar sin perder la calidad artesanal. Creemos en nuestro trabajo industrializado y de alta calidad. Y el Trento. Variedad en congelados. Encontrarnos en tu supermercado, amigo. Un producto y Trento en cada freezer es el principio de un buen momento en cada hogar. Pedimos cotización para tus eventos sin compromiso. 2227-4171-88. O seguinos en las redes como arroba y Trento. Copesnet informa que está a full con su servicio full. Copesnet Fibra Óptica. Conexión por fibra óptica en todo el centro de Navarro. Y en los barrios Polideportivo. Eva Perón. El Rosedal. Hospital. Los Carros. Bomberos. Santa Teresita. Marín. Escuela 7. Arco Iris. El Porvenir. Nuestra Señora del Carmen. Emergencia. Pichín Maggiotti. Trocha Norte y Matadero. Planes de 25, 50 y 100 megas. Copesnet Fibra. Hacé tu consulta llamando a los teléfonos 420-127 o 420-164. O visitando nuestra oficina de calle 11, esquina 28. Copesnet Fibra. El mejor servicio para vos.